Metrópolis Televisión y la Liga Poblana de Fútbol Los cachorros te invitan al primer torneo abierto de fútbol regional Entrevistas, transmisión de todos los partidos por nuestros canales de televisión Premios y reconocimientos a los mejores jugadores de cada equipo Si tienes entre 7 y 20 años, esto es para ti Inscribe a tu escuela o equipo de la colonia donde vives Y juega con equipos de Cholula, Urgotzingo, Domingo Arenas, Alpan, Texmelucan, El Verde, Tlahuapan, Tlalancaleca, Tepetitlan, Ativitas, Tetatlauca y Zacatelco Ven y diviértete con tu deporte favorito Mándanos un correo electrónico a metropolitv.com o en Facebook O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones más cercanas en tu municipio Mándanos un correo electrónico a metropolitv.com o en Facebook Mándanos un correo electrónico a metropolitv.com o en Facebook